En mi condición de presidenta, se lo pregunto, la base jurídica para abstenerse el día de hoy, ya que no existe un expediente abierto sobre su persona, o que nos comunique si existe un expediente abierto para usted, que tal vez no conocemos nosotros y cuál sería el número de ese expediente. Sí, que he dicho aquí hace la pregunta, señora presidenta, porque me encanta que todo el mundo aquí opina sin saber cómo son las cosas. Efectivamente, bueno, yo no tengo ningún expediente abierto, sin embargo, sí estoy convocada como testigo y por ende no quiero entorpecer el proceso judicial. Creo que todos aquí entendemos de qué se trata eso y precisamente por esa razón es que yo prefiero no adelantar ningún criterio hasta por lo menos haber cerrado ese expediente. Está convocada como testigo en el proceso del presidente. Así es. ¿Ya fue llamada? Me llegó una notificación por escrito de la fiscalía. Ok, sin embargo, no es el caso por el cual se abstiene la persona a declarar. Pero bueno, voy a seguir por el orden, diputada Joana, hasta por dos minutos. ¡Gracias!